Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo hemos reparado nosotros este forjado. Este forjado cuando han reformado el cuarto baño de la vivienda de Encima seguramente habrán roto para poder hacer nueva la instalación de los desagües y habrán estallado las bovedillas rompiéndose y cayendo sobre el falso techo de Escayola que tenía el techo de nuestra reforma. Los de la reforma de la vivienda superior habían tapado el hueco colocando un tablero de madera de aglomerado que estaba torcida cuando la hemos retirado nosotros. Y encima de la madera lo que tenía era relleno de papeles y restos de obra, cascote lo que llamamos otro. Y en muy malas condiciones. El trozo más o menos es de 60 centímetros de ancho por un metro de largo. La zona superior que pertenece a la otra vivienda está bastante debilitado, con el peligro que a lo mejor pudiera haber cedido el suelo del vecino de arriba. Yo lo voy a tapar colocando unos tubos viejos de fontanería apoyados en las pestañas de las vigas de hormigón. Luego lo iré tapando con rasillas de 40 a 24 colocadas con yeso. Para mejorar el agarre del yeso primero se lo echo a la viga y después coloco las rasillas sobre los tubos de hierro y lo voy reforzando con yeso. Como podéis ver en las imágenes, en el piso de arriba han tapado, dejando restos de tuberías viejas, echando cascotes, algo de mortero y el resto la habían dejado en hueco y esta zona está muy debilitada. Yo cuando termine, toda esta zona va a quedar más reposada. ¡Gracias! 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 Como está el tubo de la bajada de aguas, tapo el lateral que está más cerca del tubo, para que el tubo quede libre y si fuera necesario, se pueda cambiar por otro nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya estoy terminando. Gracias por ver el video.